FUNCION SER EGO GUETTA ¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien Aquí Maverick con una nueva unboxing Y así es, finalmente vamos a dar un pequeño vistazo a la figura de Goku Super Saiyan Blue De la línea Ace Age Figures de Bandai y Tamashin Nations Y ya está aquí en la colección el buen Goku Super Saiyan God Super Saiyan de la película Dragon Ball Super Floyd Así que no perdamos más tiempo y vamos a dar un pequeño vistazo al empaque Podemos ver aquí la ventana transparente en la que podemos ver a la figura de Goku Super Saiyan Blue Aquí en nombre del personaje Ace Age Figures Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku Aquí podemos ver el sticker de calidad de Tamashin Nation Aquí podemos ver una imagen a todo color de este Goku Claro, no pueden faltar los logos de Bandai, Tamashin Nations, Dragon Ball Super Floyd y el sticker de Toei Animation Por la parte de atrás, vemos una serie de imágenes de Goku en distintas poses Mostrando las articulaciones que tiene además de los diferentes accesorios que posee Habiendo revisado lo más importante del empaque, es hora de sacar a Goku Blue de su caja Teniendo el viste fuera de su caja, podemos ver que el contenido es La figura de Goku en Super Saiyan Blue Cuatro rostros diferentes contando el que trae puesto Y nueve manos contando el par de puños que trae puestos Y ya tenemos a Goku Super Saiyan God Super Saiyan fuera de su empaque Y debo decir que se ve realmente impresionante Sí, ya sé lo que me van a decir Remoldes Bandai ataca de nuevo Pues sí, en parte tienes razón Tienen las típicas botas de Goku que ya hemos visto Los pantalones El torso que es de Goku Super Saiyan 3 2.0 Y el cabello azul que lo vimos primero en la figura de Goku Black Pero hay que admitir que estas piezas en este cuerpo se ven realmente muy bien Este cabello que se usó en Goku Black quedó perfecto para pintarlo en Blue De hecho muchos customizadores tomaban ese cabello y lo pintaban de azul Y sí, era cuestión de tiempo de que Bandai aplicara la misma técnica de repintado Y lo aplicara en un Goku Y aquí tenemos a este Goku Que de por sí A pesar de ser una versión regular Porque no es exclusiva Puede tener stock Tiene un excelente trabajo de sombreado Aquí podemos ver como los pantalones tienen trabajo de sombreado Aquí allí tiene sombreado Wow, excelente Incluso el Gou Kanji Se ve perfecto Wow Increíble tener a este Goku en mis manos Vamos a ver sus accesorios En cuanto a rostros intercambiables Goku viene con este rostro serio Este rostro neutro Podemos ver que los ojos están excelentemente pintados Muy bien representados Y la boca está muy bien marcada También el ceño está muy bien esculpido También podemos darle un mejor vistazo al cabello Como brilla Por efecto metalizado Como refleja la luz Luce bastante bien Las orejas también tienen un poco de sombreado Aquí Goku tiene este segundo rostro Donde nos presenta una sonrisa bastante confiada La boca está muy bien marcada A diferencia del primer Super Saiyajin Blue de Goku Que salió con una sonrisa similar Pero la boca casi no estaba marcada También los ojos están un poco diferentes Uno más grande de otro Eso es porque Pues sí La expresión de Goku Aquí está muy pero muy confiada Me agrada bastante los detalles que se agregan aquí a la frente Igual el ceño no está tan marcado Porque no está tan enfadado Pero igual está muy bien Eso sí Aquí mi figura salió con un pequeño defecto de pintura Aquí en los ojos Una pequeña marca Espero no sé si se pueda quitar El siguiente rostro de Goku Podemos ver que tiene una tensión extrema Tiene los dientes muy bien marcados Está haciendo mucha fuerza este Goku Igualmente es un excelente rostro Los detalles se mantienen Las orejas Aquí Y los dientes muy bien marcados El contorno de labio La nariz Obviamente los detalles de aquí De en medio del ceño Están más presentes Porque aquí Goku está haciendo mucha más fuerza Muy bien Los ojos pues aquí sí están muy bien pintados No vienen con ningún defecto Y sí Está muy bien También podemos notar Como los detalles de la frente Van cambiando Porque la expresión facial Está cambiando Muy bien Por último Goku tiene este rostro Donde tiene la boca abierta Podemos ver perfectamente Esculpida la boca Los dientes Su lengua Aquí los detalles de las mejillas Que no había mencionado Las orejas Excelente el ceño Aún más marcado Muy bien Este rostro de Goku Perfecto para las poses de combate Y todos miran aquí enfrente Ninguno me está mirando a la izquierda A la derecha Perfecto con este Goku En cuanto a manos intercambiables Goku Blue tiene El típico par de puños Un par de manos Para las poses de combate Un par de manos semicerradas Para hacer las poses de Kamehameha Un par de manos extendidas Y una mano derecha Con los dedos extendidos Para hacer la pose de la teletransportación Llega el momento de ver Las articulaciones que tiene Este nuevo Goku Y mueve la cabeza Hacia abajo Hacia este punto Hacia arriba Muy bien Se apoya un poco de la cadera Pero se mueve muy bien Se mueve hacia dos grados Y en 360 grados Sin ningún problema Y también tiene Articulación en el cuello Los hombros pues Giran en 360 grados Sin ningún problema Se llevan hasta este punto El hombra ya tiene movilidad Aquí el bíceps Tiene articulación Doble punto de articulación En los codos Articulación de bola En la muñeca Y por supuesto La articulación de mariposa Del otro lado pues Igual El hombro fría En 360 grados Se lleva hasta este punto Tiene articulación en el bíceps Doble punto en los codos Articulación de bola En la muñeca Articulación de mariposa Articulación de mariposa Ahora El torso Pues se flexiona Hacia enfrente La verdad Muy poco Y hacia atrás Más o menos Nada mal Claro Si nos apoyamos De la pelvis Pues se va a mover más Pero eso no Nos incumbe en este momento Se mueve Hacia dos grados Y también se puede Mover De grado a grado Creo que hasta este punto Porque ya se pone un poco Forzado No quiero forzar A moverlo en 360 grados Las piernas Se llevan hasta este punto Muy bien Hacia atrás Se mueven también Muy bien Tienen aquí Articulación en los muslos Tiene doble punto De articulación En las rodillas Y tiene articulación De bola En la bota Y también presente Está presente La articulación De la empeño Pues nada mal Estamos hablando De una Ace Edge Figures Y tiene que tener Un trabajo de articulaciones Más que excepcional Y no salió Ninguna rígida Ninguna floja Todo está perfecto Goku Super Saiyan God Super Saiyan Mide aproximadamente 16 centímetros Y si lo comparamos Con otras figuras De la línea De Dragon Ball Podemos ver Como Goku Es un poco más alto Que Vegeta Y es mucho más alto Que Golden Freezer Y finalmente Podemos notar Que los tonos De Super Saiyan Blue Entre Goku Y Vegeta Son exactamente El mismo Y ya no son diferentes Como en las anteriores versiones Y aquí lo tenemos comparado Y aquí lo tenemos comparado Con Gogeta Y Brody Full Power Podemos ver Como Goku Está exactamente Del mismo tamaño Que Gogeta De hecho Apenas le gana Por unos milímetros Por el cabello Pero eso es normal Y Brody Se queda muy por arriba Del buen Goku Haciendo que las escalas En estas figuras Sean más que perfectas Por lo menos Con estos personajes Les ha ido muy bien La escala Y aquí lo tenemos comparado Con otras figuras De Son Goku Tenemos al Goku Super Saiyan Warrior Awakening Al Goku A Saiyan Rising on Earth Al Goku Super Saiyan 3 2.0 Y al Goku Super Saiyan God Podemos ver Que en cada figura De Goku El molde Ha variado un poco Y si Yo sé La pregunta Que me están haciendo En este momento Ya Se las voy a responder Si es posible Hacer Head Swap Con todas las figuras De Goku Anteriores Excepto con el Super Saiyan 3 Porque Ese no se le puede Quitar la cabeza Aquí lo tenemos Con la cabeza De Goku Un Saiyan Criado en la tierra Y le queda Perfecta No está floja Y le queda Muy bien De hecho Los tonos de piel A pesar No están Tan distantes Y podemos tener Perfectamente Al Goku Estado base De la película De Dragon Ball Super Broid Excelente Igualmente Lo podemos Convirtir En Super Saiyan Con la cabeza De Warrior Awakening Y también Queda muy bien No está Para nada floja Los tonos de piel Pues aquí Están un poquito Diferentes Pero no se nota Tanto Es perfecto Para recrear Las escenas De cuando está Peleando con Broid En Super Saiyan Nada mal Goku pasa Al estado divino Del Super Saiyan God Y también La cabeza Le queda Perfecta Quizás aquí Un poquito Se alcance A distinguir Y las diferencias En el tono De la piel Del rostro Y del cuerpo Pero no tanto La verdad También queda Muy bien Para hacer Esas escenas De la película Excelente Nada mal Y aquí tenemos Al Goku Super Saiyan God Super Saiyan 2.0 Comparado Con el Goku Super Saiyan God Super Saiyan 1.0 Del año 2015 Y Si Las diferencias También son obvias Obviamente El color Aquí es azul Metalizado Y aquí fue Un azul Mate Con sombreados ¿Cuál les gusta más? 2.0 O 1.0 ¿Quisieran Una reseña Comparativa De estos Dos Goku Díganmelo En los comentarios Y si También es posible Hacer Headswap Entre estas dos Versiones ¿Cuál les gusta más? Una comparativa Más Antes de terminar Tenemos Frente a frente Los cabellos De Goku Blue 2.0 Y Goku Black Podemos ver Que son exactamente Los mismos Solamente Ha cambiado El color Y si Si me están Preguntando Por qué Este se ve Un poquito Más bajo Es por El cuello Que le pusieron Este Goku Black No vamos a entrar A detalle De eso Simplemente Nos enfocamos En el cabello Como son Exactamente Los mismos Moldes Simplemente Cambió El tono De color En conclusión Mis hunters Les puedo decir Que la figura De Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku 2.0 Es hasta el momento La mejor Versión de Goku Que Bandai Nos ha traído Hasta el momento Pues recopía Lo mejor De todas Las figuras De Goku Que hemos visto A Saiyan Rising On Earth Super Saiyan 3.0 Goku Black Lo mejor De todos Esos Moldes Está combinado En esta figura De Goku Super Saiyan Blue Y es Más que Perfecta Excelente Trabajo De pintura Excelentes Articulaciones Un excelente Trabajo De sombrado Que eso Es ya Muy raro De notar Hoy en día Si quieren Conseguir la suya Pues aún Están a tiempo Pues acaba De llegar A México Estoy seguro Que si tienen Suerte Lo van a poder Conseguir Aún a su Precio base De 800 pesos Mexicanos Yo les voy a dejar Los links En la descripción Para que vayan A buscar Figuras Que aún Tienen en stock En las tiendas Donde yo compro Yo estoy seguro De que si Benz Items Mugiwar Store Magic Grand Estoy seguro Que pueden conseguir Su figura De Goku En cualquiera De esas Tiendas Bueno Yo estoy Muy ansioso Por hacer La stop motion Review De este Goku Yo sé Que va a quedar Increíble Y a ver Si no me vuelvo Loco Por tanto Stop motion Que tengo que hacer Si llegaste A esta parte Del video Felicidades Eres un Hunter De corazón No olvides Dejar tu like Y comentarios Y puedes Suscribirte al canal Si no lo estás Dando click En el botón Que aparece Justo aquí O puedes Ir a ver Una de mis animaciones Stop motion Yo sé Que te van a gustar Yo soy Maverick Este es Goku Super Saiyan Blue Remoid De Bandai Perfectamente Trabajado Y nos vemos La próxima Bye